A esta conferencia de prensa donde, como tienen conocimiento, vamos a hacer la presentación de nuestra COVID-19. Quiero empezar a agradecer a cada uno de ustedes que van a hacer prácticamente el efecto multiplicador y a través de ustedes ingresar a cada hogar para que la familia, los niños se motiven y participen en este fabuloso evento que organizamos a presentar a un ex-jugador que paseó años por la Copa Inmigrante. Ahora tenemos el honor también de verlo jugar en días mayores como es el Carlos Amaluchi, me refiero a Andy Paredes. Buenos días a todos los presentes y agradecer también a mi gran amigo y maestro Coco Bazán yo también participé de la Copa Inmigrantes y quisiera invitar a todos los niños de todos los barrios y también para aclarar que yo soy de un anexo que se llama Garrapón y si es posible yo también voy a ver la posibilidad de ver allá a alguien de que se encargue si no puedo, de que traiga a los niños a esta copa. Y también invitar a que los padres encaminen a los hijos por el deporte que te aleja de muchas cosas la verdad y como mencionó Miguel Pajares, te puede ganar una marca de estudios como lo gané yo en la Universidad de Cerro Vallejo. Y nada, invitarlos a todos a esta Copa 2020 a seguir en el deporte y que siempre... seguir derecho en el deporte nada más y ya adelante. Gracias. Ahora vamos a presentar a mi gran amigo, el más conocido, famoso Condocho. Bueno, primeramente muy buenos días a todos ustedes. Bueno, agradecer a todos para seguir participando en este gran evento del noveno Campeonato de Copa Inmigrantes. Y bueno, decirle nada más a los jóvenes, a los entusiastas del deporte, a los encargados de los niños, saquen sus equipos, de que van a ver buenos premios, los amigos migrantes y los amigos de acá de Casalante, los que siempre se aportan, siempre como nosotros para el campeonato, van a ver buenos premios. Lo único que digo es que esperemos de que se inscriban y las inscripciones están abiertas en la casa del señor Víctor Alacraide y en un coquito basado. Me refiero a nuestro hermano Chupacaña, David Novoa. Gracias, cojo, amigos todos. Realmente es un momento especial para mí y principalmente si esta voz y este entusiasmo y esta iniciativa se va a verter sobre Casalante a través de ustedes, los medios, los periodistas. Quiero contarles un poco, si se me permite, que mi infancia aquí fue muy feliz, en la calle Eucaliptos, porque recuerdo entre varios eventos inocentes y puros de la edad primera que tenemos, unos partidos de fulpito que comenzaron a las 7 y terminaban a las 12 de la noche, donde ya no veías el arco que no es armado con piedras, pero Dios mío, estoy totalmente seguro que nos esforzamos como si fuera el final del mundial. Nunca ha habido tanta pasión, tanta entrega, en un momento tan arraigado y apasionado y efusivo de niños inocentes, anónimos, que nadie vio ni recordará, pero era nuestra infancia, la que nos ha formado, la que nos ha hecho tener un recuerdo, un tesoro en el corazón, en el alma y en la memoria, ahora que somos adultos y nos hemos encontrado en una circunstancia, bueno, que todos conocemos, ¿no? Política tan adversa, económica, social, tan incómoda, ¿no? Tan llena de malestares. Si uno mantiene algo de belleza, un perfume de nobleza, un recuerdo y un tesoro en su interior, es por lo que vivió con sus amigos en infancia. La forma pura, saludable, desinteresada que tuvimos de querernos, por jugar, jóvenes amigos, porque jugamos juntos. Y ahora que estamos adultos, Coco ha tomado la iniciativa junto con los señores aquí y el amigo deportista destacado, los amigos autoridades, de mantener ese entusiasmo por el juego, en este caso es el fútbol, ¿no? Y para que se siga irradiando, para que se siga manteniendo viva esta inocencia, en este caso ya organizado y competitivo, ¿no? Pero ¿de qué se trata sino de invitar a los niños a jugar, de hacerlos sentir momentos excelentes, momentos de fraternidad entre ellos, en quererse, en luchar, ¿no? Por un gol que no significa nada y a la vez, si uno le pone el corazón y la intención, le da todo el sentido a tu vida. Por ese recuerdo bonito de haber jugado con el Campolo, con el Chelo Sotil, con el Mono Quique, esos nombres que son legendarios en mi historia personal, ¿no? Y yo sé que nuevas historias se están escribiendo en Casagrande a partir de eventos como estos. Habrán otros Cholos Sotiles, otros Monos Quiques, otros Borritos Campolos con sus amigos, jugando, triunfando, queriéndose, sufriendo, cayéndose, rompiéndose, haciéndose heridas, siendo felices en la infancia. Para eso es la Copa Inmigrantes, estoy seguro, ¿no? Yo les agradezco, le agradezco a Coco, que ha mantenido también todavía algo de este brillo infantil y genuino, ¿no? Que hace a un hombre, que el hombre tenga un corazón bueno ya en la adultez, en el momento de la seriedad y la dureza de la adultez. Para este sentido que estamos viendo de promover el deporte, ¿cierto? Esto lo que hace Coco es una manera personal, como alguien lo menciona, o el apoyo de mucha gente que está detrás, que puede con su granito de arena apoyar este tipo de eventos. Y creo que eso es no solamente respetable, sino destacable, que ese tipo de acciones tenemos que imitarlas, todos tienen que imitarlas. Yo la verdad, hace un tiempo, bueno, aquí, Saúl Raico era jefe del área de deporte de la municipalidad, y veía que había bastante el tema de las metas, que lo lograron cumplir, ¿cierto, Raúl? Entonces, eso es importante. No sé cómo están trabajando ahora, ¿no? La verdad, aquí el señor periodista, me acaba de informar de un campeonato que ha habido, la verdad, no lo he sabido, no lo he sabido. Y también, de aquí a exhortar, ¿no? La municipalidad, si bien es cierto, tiene recursos propios, también creo que podría tomarnos las puertas para poder apoyar ese tipo de eventos. Y la verdad, yo no lo sabía. Más bien, lo de la Copa Emirante, sí, es un campeonato reiterativo, y qué bien que Coco haya tenido la idea de no hacerlo justo en etapa electoral, porque se hubiera visto de una manera, de repente, no tan buena, ¿no? Entonces, eso es importante. Es importante que no se mezcle el deporte con la política. Es importante que no se mezclen las acciones sociales, como tiene aquí, acá, el gran escritor, que es David Noah. De hecho, para toda la provincia, porque, si bien es cierto, ¿no? Este campeonato que Coco siempre viene promocionando, pues, la Copa Copu, ahora la Copa Emirante, hay niños que, de alguna u otra manera, pueden participar en ello, con técnicos especializados en la materia, en este caso, el fútbol, para que así, mañana a la tarde, nos puedan representar con diferentes equipos, ya que tenemos la suerte de equipos profesionales, ¿no? Como Carlos Zamanucci, André lo está haciendo, César Gallego, puedan jugar, y como Coco lo dijo hace minutos, no solamente la libertad, puedan ir a Lima, y ¿por qué no la extranjero? Esa promesa de Alfredo Vito, como presidente de la Administración Departamental, está, la situación es que tienen que, con el señor alcalde, reunirse, y ver de qué manera se puede hacer este caso. Y creo que sería beneficioso para nuestro distrito, porque, de alguna u otra manera, Miguel Pacal, dijo bien claro, nuestros jóvenes, estos niños, nuevos jóvenes, no se puedan perder, porque, de alguna u otra manera, practicando el deporte, vamos a reivindicar en algo la delincuencia, el pandillaje, el sicariato, el alcoholismo, yo creo que ese proyecto, ojalá de mediante, coordinando la operación departamental, que es un lugar a libertad, con el señor alcalde, se pueda lograr. El promotor de este evento deportivo, como es la Copa, Emigrantes 2020, mucha expectativa, no solamente en el distrito azucarero, sino en toda nuestra provincia, a la COPE. Gracias, gracias amigo de la prensa, por estar presente, en este, en esta conferencia, estoy seguro, de que ustedes van a hacer, ese puente, y esa puerta de ingreso, a los hogares, y los padres de familia, tengan conocimiento, y motiven a sus niños, es importantísimo, hoy, que se ve, tanta maldad, en las calles, yo creo, de que es momento, de que nuestros, padres de familia, tomen acción, y también, controlen, 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 esas emociones, que tienen nuestros niños, y lo orienten, a participar, no solamente, en un evento, como el que estamos nosotros, organizando, en cualquier tipo de deporte, es importantísimo, de que los niños, ya que salen de vacaciones, tengan actividad permanente, porque ellos son prácticamente, un cúmulo, de emociones, y tienen muchos, deportistas dentro, muchas artistas dentro, y eso tienen que aflorarlo, pero tienen que ser motivados, por los padres de familia, es importante conocer, como es así, que han salido, muchas figuras, en el deporte, al inicio, pues de esta copa de inmigrantes, así hay varios, hoy día, por ejemplo, hemos mostrado, a Andy Paredes, que juega, en el Manucci, hay varios jóvenes, que no recuerdan, en estos momentos, su nombre, que participan, ya en eventos, en equipos profesionales, y eso, así es, y eso para nosotros, es alentador, eso compromete, a seguir organizando, este tipo de eventos, en muchos equipos, de Copa Perú, a muchos jóvenes, cazarandinos, así es, así es, la mayoría, por ejemplo, han participado, en la Copa Inmigrante, y eso, yo creo, de que es, la esencia, de lo que nosotros buscamos, de que cada joven, en el camino, se vea, realizado, no solamente, como deportista, sino también, como profesional, acabamos de escuchar, Andy Paredes, que se ganó, una beca, de la Universidad, César Vallejo, para que pueda, estudiar una carrera, y además, participar en el equipo, de la Vallejo, eso es, prácticamente, un premio, al esfuerzo, a la perseverancia, de este joven. Se ha dejado también, entrever, que el técnico, Julio García, se suma, a este proyecto, que es muy importante, un profesional, que ha recorrido, no solamente, el Perú, sino también, el extranjero, y cuenta con una maestría, en todo lo que es, pues, el deporte. Así es, imagínate, esa trascendencia, que tiene, el evento, y ese gran corazón, de Julio, él siempre, ha venido apoyando, la Copa Inmigrante, desde, sus inicios, siempre dando consejos, porque nosotros, no somos, expertos en la materia, sin embargo, recurrimos nosotros, a profesionales, como Julio, Julio, va a estar presente, en la inauguración, y también, en la clausura, él quiere ver, esos talentos, que tenemos aquí, en Casa Grande, y estoy seguro, de que con el ojo, que él tiene, va a poder, llamar, a las canteras, de algún equipo profesional, porque él tiene, bastante influencia, sobre el deporte. Gracias.